En compañía del comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, con este adelanto de fecha para el traspaso de mando a quienes dirigirán los centros penitenciarios del país. Muchas gracias, licenciada. Ya el día de ayer a las 8 de la mañana se reunió en las salas de operaciones de la Policía Nacional y Secretaría de Seguridad el señor Secretario de Estado en el despacho de defensa, el señor don José Manuel Zelaya y también el señor Secretario de Seguridad, mi general Gustavo Sánchez Velázquez, como la primera reunión y para presidir esta gestión de traspaso de mando, administración y control de los centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales son 25, de parte de la Policía Nacional hacia la Policía Militar del orden público. La primera instrucción fue gestionar una reunión entre el actual director del INP, comisionado de policía, don Osman Díaz Santos, con el comandante militar de la Policía Militar del orden público. Dos, hacer un análisis sistemático de la logística que la policía tenía ahí para que retorne a prestar un servicio de emergencia a la población hondureña. Tres, que los 835 elementos de la policía ahora van a estar asistiendo, varias metrópoles y unidades departamentales y metropolitanas, sobre todo donde exista mayor incidencia delictiva. Y la otra es que el día lunes, a primera hora en el INP, el traspaso tiene que ser sistemático, inmediato, simultáneo, y siguiendo un protocolo de los parámetros ya previamente establecidos. ¿Van a estar trabajando en conjunto la Policía Militar y la Policía Nacional? Bueno, durante el traspaso, efectivamente, después del traspaso ya la señora Presidenta Constitucional de la República dio instrucciones muy precisas de que el traspaso tiene que ser de parte de la Policía, la Policía Militar. Por lo tanto, ya toda la operacionalidad depende de esta institución, lo que pase y deje pasar, y sabemos que cuentan con un muy buen comandante. El comandante de la Policía Militar del Orden Público tiene la capacidad, durante estos últimos 30 años, desarrollada como líder, como jefe de varias unidades militares, y sabemos que hará un buen papel al mando del INP, pues reduciendo los números de muertes, respetando los derechos humanos, y sobre todo con el trato digno y humano a toda la población penitenciaria. ¡Gracias! ¡Gracias!